Música Estamos en Buenos Aires, en Ibertic, con Francés Pedro, un catalán formado en educación y en educación comparada, que hoy, desde la UNESCO, acompaña el ritmo de la transformación de la educación articulada con la tecnología. Vamos a conversar con él, vamos a preguntarle cuáles son las claves para pensar las competencias de la educación en el siglo XXI, cuáles son los dilemas que enfrenta hoy la política pública a nivel global, a nivel regional y también cuáles son las preguntas que debe formularse la escuela. Quédate con nosotros. Estamos con Francés Pedro. Bienvenido a Buenos Aires. Muchas gracias. Francés, ¿cuáles son las tensiones que vive hoy la educación a la luz de la incorporación de la llegada de las tecnologías educativas al aula? ¿Cuáles son? Bueno, es una pregunta que parece sencilla y no lo es, porque precisamente una de las ideas fundamentales que discutimos esta mañana fue la existencia como de tres comunidades distintas, digamos, de agentes en el ámbito de la educación que no hablan suficientemente entre sí. Por una parte, tienes lo que yo he dado en llamar la comunidad de los que se dedican a la política educativa, me vas a aceptar la expresión, entre comillas, en serio. Y eso son la gente que realmente toma las decisiones estratégicas con respecto a las políticas educativas de los países en un horizonte a medio y a largo plazo, y que hoy están muy marcadas por dos elementos. Casi es una caricatura lo que te voy a decir, pero yo creo que es una constante internacional. El primer elemento es PISA y, por extensión, los mecanismos de evaluación de, digamos, los aprendizajes de los alumnos y todo lo que tiene que ver con la mejora de la eficiencia de los sistemas escolares. El segundo elemento que domina el discurso en esta comunidad por decirlo así, es el tema del dinero, lógicamente. Es decir, cómo hacer las cosas evitando, en la mayoría de lo posible, que esto se traduzca en mayor gasto educativo. Bajo el argumento de que a partir de un determinado nivel de inversión pública en educación no es tan importante añadir un dólar más cuanto examinar con mucho detalle cómo se gasta lo que se está invirtiendo. Esa es una comunidad. Por desgracia, esa comunidad habla poco y se fía poco de una segunda comunidad, que es la comunidad de los que se dedican a las políticas tecnológicas en educación, que constituyen, asimismo, una especie de comunidad, digamos, de fervorosos creyentes, que aspiran a ver la tecnología como una ventana de oportunidad para el cambio pedagógico. Entonces, la lógica de esta segunda comunidad tiene poco que ver con la primera lógica, por desgracia. Y para complicar más las cosas, todavía hay una tercera comunidad que es probablemente la comunidad que, de una u otra forma, es la que sufre los envites de una y de otra parte, en un contexto, además, en el que todas las miradas están puestas sobre ellos, que es la comunidad, lógicamente, de los prácticos, en definitiva, de los docentes. Esas tres comunidades, que es como una especie de constelación, por desgracia, habrán poco entre sí. Y lo que necesitamos crear son espacios donde esa conversación, digamos, fluya a partir de una constatación muy clara. Y es que la conversación sobre la tecnología en educación por sí misma no tiene sentido. La conversación tiene que ser tomada a partir de las necesidades del sistema educativo actual. La pregunta más importante es qué podemos hacer para mejorar hoy la educación en las condiciones reales de este país, ¿verdad? Y en esa línea de pensamiento, ¿qué significa mejorar la educación hoy? Bien, a mi juicio, mejorar la educación, y digo a mi juicio porque es una cuestión muy personal, mejorar la educación tiene que ver fundamentalmente con la aspiración a cambiar la calidad de los procesos, tanto de enseñanza, lo que hace el docente, como de aprendizaje, es decir, qué hace el estudiante para aprender. Antes, en mi país, decíamos, básicamente tienes que poner los codos, hoy esperamos ver otro tipo de actividades, aparte de los codos que tienen que estar ahí. Por lo tanto, cambiar la calidad de esos procesos, hacerlos mucho más motivadores, mucho más satisfactorios, y, sobre todo, mucho más productivos y eficientes, porque, en definitiva, uno no va a la escuela solo para pasarse un buen rato para conocer a la que tal vez sea la amistad de su vida o incluso a su futuro esposo o su futura esposa. Uno va a la escuela con la idea de equiparse con las competencias que le van a transformar en un ciudadano o en una ciudadana apto para vivir en el contexto en el que se le ha dado vivir. Entonces, ¿de qué serviría que invirtiéramos muchísimo dinero en innovación si, finalmente, no consiguiéramos lo básico, que es que la gente salga educada? Lo digo en el sentido más instrumental del término, al finalizar la escuela obligatoria. Por tanto, para mí, es esa mejora de los procesos, mejorar la calidad, mejorar los procesos para conseguir así mejorar los resultados. Y hay veces que los resultados son tan básicos como, sencillamente, conseguir que la gente termine el periodo de la escuela obligatoria o que bajen las tasas de repitencia. Es decir, que hay que partir, a veces, de niveles muy básicos. Pero cuando uno ya tiene un piso básico garantizado, mejorar los procesos debe transformarse o debe traducirse en una mejora de la calidad de los aprendizajes. Si no, ¿para qué estamos aquí? Decías recién que, cuando eras chico, te decían que hay que apoyar los codos. Me preguntaba si estás de acuerdo conmigo en que mucha gente hoy cree que, al mover los pulgares, los chicos están respondiendo, de alguna manera, a una mejor educación. ¿Y qué les dirías a esas personas? ¿Cómo tenemos que pensarlo? Eso no nos habla, necesariamente, de una mejora de la calidad. A mi juicio, los chavales, los niños y las niñas de hoy, singularmente, a partir de los 10, 11 años, saben manejar muy bien los pulgares en aquellas aplicaciones que son críticas para su vida. He puesto la edad a 11, 12 años, quizá, en fin, es un poco arbitrario, pero, en definitiva, es el momento en el que, en la vida de una persona, la relación social empieza a cobrar más importancia. Tanto está así, que cuando, como padres o como madres, nos preguntan, ¿puedo salir esta noche? La pregunta más importante, tal vez, no sea, ¿a qué hora vas a volver? o la negociación sobre la hora, sino, sobre todo, ¿con quién vas? Y, sin embargo, digamos, en ese mundo de las redes virtuales, están saliendo con todo el mundo sin que, prácticamente, exista ningún tipo de cobertura educativa. Hasta el punto de que, conocerás muy bien la expresión nativos digitales, que tiene sus detractores y demás, yo creo que es mucho más importante, en la conversación actual, en un país como este, introducir otro concepto, que es el de huérfanos digitales. Es decir, ¿qué están haciendo los jóvenes con sus pulgares, como tú decías muy bien, en ausencia de una influencia educativa que, realmente, les sirva de acompañamiento en ese descubrimiento? Por tanto, a mí lo de los pulgares no me preocupa, es decir, porque saben usarlos en el contexto de aquellas aplicaciones que son importantes para ellos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con comunicarse con los pares, con los iguales. Lo que sí me preocupa es una serie de competencias en las que uno no se educa, sencillamente, por tener una relación a través de WhatsApp o de Facebook y demás, que tienen mucho que ver, en definitiva, con el potencial, digamos, de crear, crearse para sí mismo, unas competencias que son las que la sociedad y la economía del conocimiento están exigiendo hoy. Es decir, nadie sabe trabajar en equipo de forma innata. Hay que aprenderlo. Nadie sabe, digamos, construir críticamente un texto a partir de lo que encuentra en Internet. Nadie aprende por sí solo a reconocer la fiabilidad de las fuentes. Y esto estoy hablando de un nivel puramente instrumental. No hablemos ya del segundo nivel. Por ejemplo, en Dinamarca, desde hace ya prácticamente cinco años, el examen con el que los jóvenes adquieren el derecho para acceder a la universidad, al sistema universitario público, es un examen que se realiza con una conexión permanente a Internet. Sorprendente, ¿verdad? Porque la respuesta inmediata que tú tendrías en un país como el mío, me imagino que aquí lo mismo, por parte de un docente o de un padre de familia, sería tan simple como, bueno, pero entonces van a encontrar las respuestas en Internet, ¿no? Claro, pero es que el tema es que las preguntas, las tareas que se les plantean, no son tareas que exijan una respuesta simple. Que es la que me pedían a mí cuando iba a la escuela. Me decían, ¿cuáles son los ríos? ¿Cuáles son los reyes godos? Bueno, en fin, cosas que probablemente no sean importantes aquí, ¿no? Sostenés que el gran desafío es no solamente aprender más, aprender mejor, sino también aprender diferente. Pero la escuela es una institución que fue pensada, no para la creatividad, sino básicamente para la reproducción. No hay espacio, no hay mucho espacio para la creatividad, el trabajo colaborativo. ¿Cómo ves la escuela en Iberoamérica? Mira, a la escuela, digamos, ya específicamente mirando la escuela, ¿no? Mira, es muy difícil poner a toda la región, a todos los países. Bueno, dividamos, tenemos tiempo elegir. Tampoco tengo un conocimiento fino, digamos, sobre el tema, ¿no? Pero lo que sí me indican las pocas visitas que he realizado, los contactos mantenidos, y sobre todo los datos, es que buena parte de los países de América Latina están, digamos, beneficiándose de un crecimiento económico en los últimos años muy importante, que no se traduce necesariamente en mayor equidad, es decir, que se vive como una, digamos, como una tensión que polariza a la sociedad desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades. Quienes tenían, tienen más, quienes tenían poco parece que cada vez tengan menos. Y, sin embargo, al mismo tiempo que se produce este fenómeno, te da la sensación de que muchas sociedades iberoamericanas o latinoamericanas tienen centrada su aspiración en la educación. Es decir, se dan cuenta de que quizá lo que no tuvieron ellos lo quieren para sus hijos, que es una educación que permita aprovechar esas oportunidades de crecimiento económico en un contexto en el que van a tener que competir globalmente. Entonces, claro, la soja, la carne, bueno, todo esto tiene mucho valor, pero mal si la economía solo vive de esto, ¿verdad? Porque hay otros países donde pueden, digamos, obtenerse soja tal vez a un mejor precio, ¿no? Por tanto, habrá que pensar en educar el talento. Entonces, me da la sensación de que la región es una región que está ahora en un momento de aspiración, ¿verdad? El problema es, ¿qué tipo de políticas públicas están dando salida a estas aspiraciones? Y voy a poner un ejemplo. Si las políticas públicas en materia de educación no tienen en cuenta la variable equidad y siguen propiciando la existencia de varios sistemas escolares simultáneamente dentro del propio país, en el fondo, la ausencia de políticas de equidad se traduce en el aumento de la inequidad. Esto tiene un reflejo también en el ámbito de la tecnología en educación, por ejemplo, porque se puede producir con facilidad lo que denominamos el efecto Mateo, que viene del evangelista, ¿no? Según qué políticas en materia de tecnología terminan dando el doble de tecnología a quien ya la tiene, porque ya la había adquirido, gastando dinero público en algo para lo cual no era necesario, ¿de acuerdo? De manera que ya no es que todo el mundo tenga una computadora, sino que hay gente que tendrá dos y uno que tendrá una. Pero la ventaja comparativa entre el que tiene dos y el que tiene una por primera vez es que el que tiene dos está en un contexto socioeconómico y cultural que le permite aprovechar no solo las oportunidades de entretenimiento, sino también las oportunidades de crecimiento en el sentido de adquisición de competencias clave en el mercado de trabajo. Mientras que el otro, en ausencia de esta, siendo huérfano digital, como decía antes, verá en el acceso a la computadora solo una oportunidad de entretenimiento con mayor facilidad. Mencionabas el eje de las políticas públicas, los desafíos para lograr políticas de equidad. Pero me pregunto qué pasa en la escuela, qué pasa con los docentes, con los directores que llegan al aula con sus temores, con sus expectativas, con su trayectoria. Son dos roles muy distintos y ciertamente lo que estamos viendo en algunos países ya es que se está produciendo una transición clara. Es decir, por ejemplo, sé que es un ejemplo muy lejano, pero en definitiva es lo que nos puede suceder pronto. En Estados Unidos las estadísticas están empezando a mostrar que existe una gran demanda por parte de los docentes de contenidos, de materiales y de equipamiento, digamos, tecnológico. Cosa que nunca había sucedido antes en esta medida. Por ejemplo, en los años que llevo dedicándome a la política educativa, incluso, iba a decir, tomando también los años en que era estudiante, habré visto multitud de manifestaciones de los docentes y yo mismo me he manifestado en más de una oportunidad en la calle, ¿verdad? Por aspectos de reivindicaciones de todo tipo, desde política general hasta política educativa. Nunca en tantos años he visto nunca, nunca, una manifestación de docentes porque pedían más tecnología y no se les daba. Lo cual es una indicación de una u otra forma de que, digamos, como decía antes, el hecho de que en algunos países la demanda crezca enormemente es extremadamente esperanzador y es probablemente la indicación de que hay un cambio generacional también en la profesión docente. Es decir, que están llegando al ejercicio docente personas que no están familiarizadas con la tecnología desde el punto de vista de usuario ciudadano, sino también que se están dando cuenta de las oportunidades que esas tecnologías, más en el sentido cada vez más de aplicaciones que no de hardware, por decirlo así, les permiten hacer. Desde niveles muy básicos hasta capturar mejor la atención de los alumnos, motivarles, etcétera, hasta niveles mucho más elevados como puede ser, por ejemplo, la resolución de problemas en equipo, algo que el mercado laboral aquí fuera está demandando y sin embargo nosotros en la mayor parte de los sistemas escolares cuando hacemos un examen para evaluar las competencias de alguien, hacemos una distribución del aula, de los ejercicios para evitar que la gente hable o copie, ¿verdad? Cuando en realidad lo que esperan las grandes, digamos, las grandes ofertas de trabajo son personas que desde su perfil profesional puedan trabajar con otras, con otra entidad disciplinaria y encontrar conjuntamente soluciones creativas a problemas cuya resolución no está en un libro de texto. Francesc, cuando preparaba, buscando información para preparar esta nota, encontré algunos datos. Por ejemplo, menos del 4% de alumnos de 15 años usa la computadora al menos 60 minutos a la semana en el aula. 50% utilizan prácticamente a diario la tecnología para realizar las tareas escolares en casa y en tanto los docentes. La información que encontré señala que más del 75% utiliza casi diariamente el computador para la preparación de sus clases o para la realización de tareas administrativas por no hablar de usos privados cuando apenas se sirve de la tecnología en el aula. Parece que fuera muy difícil lograr esa conexión, ese link para seguir con la nomenclatura que vas dando entre tecnología y educación. Totalmente. Pero es un premio Nobel de Economía ya en los años 60 vino a decir algo que podríamos aplicar hoy de la escuela. Decía la tecnología estamos hablando de la primera entrada digamos de los mecanismos de automatización y de gestión computarizada de las empresas en el mundo digamos de las oficinas y de las fábricas. Y él decía la tecnología está presente en todo el mundo excepto en las estadísticas de productividad. Y decía a finales de los años 60 esto fue en concreto en el año 1969 lo decía porque venía a decir todo el mundo habla del potencial de la tecnología. Sin embargo nosotros a día de hoy no podemos encontrar ninguna evidencia que vincule la incorporación de la tecnología en el contexto estoy hablando de fábricas y oficinas con una mejora de la productividad. Entonces avanzando en esta investigación después de hacer lógicamente muchas observaciones llegó la conclusión de que sólo existía un vínculo entre tecnología y productividad cuando la incorporación de la tecnología se transformaba en un cambio en los procesos de gestión o de producción. Hacer lo mismo adquiriendo una nueva tecnología en el fondo es más caro que seguir haciendo lo mismo sin esa tecnología. Si incorporas la tecnología tiene que ser porque de una u otra forma hay una ganancia es decir hay una inversión el coste de adquisición más la formación y demás y en algún punto tiene que haber un retorno de esa inversión. Es lo que explica por ejemplo por qué en un país como este la gente de la calle puede gastarse bueno no diría todo el mundo pero doscientos trescientos quinientos dólares en conseguir un smartphone ¿por qué lo hacen? Bueno a algunas no habrá que lo haga puramente porque quiere tener una novia y quiere enseñarle en fin no sé estoy haciendo broma pero me imagino que la mayor parte de la gente lo hace sobre una decisión racional es decir considera que es una inversión que en el fondo le permite estar por ejemplo mejor conectada ser más productiva en el trabajo mantener contactos por email con proveedores en fin por una multitud de razones pero en definitiva todas aunque no haga cada uno de nosotros un cálculo estricto económico todas le llevan a la conclusión de que es una buena inversión claro en el ámbito hasta ahora hasta ahora he hablado estrictamente del mundo digamos económico y social ¿por qué en educación las cosas iban a ser distintas? podemos decir hoy verdaderamente que la tecnología de la educación está en boca de todo el mundo menos en las estadísticas o si quieres en los estudios PISA ¿verdad? donde no somos capaces de acreditar que más tecnología signifique necesariamente mejores resultados porque el tema no es la tecnología el tema es cómo se enseña y cómo se aprende ¿sí? entonces lo que nos falta es entrar en esa caja negra y saber exactamente qué usos particulares de la tecnología en determinados contextos conducen efectivamente a esa mejora de la calidad de los procesos eso es una caja negra hablas de una caja negra y me pregunto si las llaves para acceder a esa caja negra podemos buscarlas en esas tensiones que se dan en las culturas que conviven y se interpelan dentro de la escuela y me refiero a la cultura escolar por supuesto la cultura juvenil la cultura popular la cultura digital ¿cómo pensamos la resolución o el encuentro de estas tensiones? yo diría que prácticamente ese desencuentro es inviable manteniendo como fijo el parámetro de la cultura escolar que conocemos hasta el momento para realmente conseguir una buena incorporación de la tecnología debemos empezar mucho más atrás debemos empezar por preguntarnos cuál es el tipo de conocimiento y cuáles son las competencias a partir de ese conocimiento que queremos que los chicos y chicas en la Argentina acaben desarrollando y lo que no se puede ser es no me estoy refiriendo a nadie en particular pero un hipócrata desde el punto de vista pedagógico no puedes tener un discurso público alabando las competencias del siglo XXI en fin y toda esa retórica y a la hora de evaluar las competencias reales de los alumnos en tus mecanismos de evaluación e ir a buscar precisamente lo de toda la vida que es decir cuáles son los ríos los afluentes de este río cuántos kilómetros cuadrados tiene la provincia de no sé dónde o cuál es la capital de tal sitio no esto no esto es hipocresía y esto no se puede hay que conseguir actuar en primer lugar con lo que podríamos llamar una cierta fidelidad a lo que sería el papel clave que tiene la evaluación en el fondo si queremos cambiar la educación hay que empezar por cambiar los mecanismos de evaluación y evaluar verdaderamente aquello que creemos que vale la pena en una de mis múltiples vidas por decirlo así profesionales tuve la fortuna de dar clase en una facultad de ciencias políticas y de la administración y una de las recuerdo una de las primeras frases que el decano con las que el decano recibía a los estudiantes de primer curso de administración pública era tan simple como les voy a dar una frase que va a resumir sus cuatro años de estudios de administración pública era una broma en definitiva pero yo sigo pensando que era muy cierto y decía lo que no se puede evaluar no se puede gestionar entonces necesitamos efectivamente si tenemos una retórica bien construida sobre esas competencias de la sociedad y de la economía del conocimiento esa retórica la hemos de transformar en unos mecanismos de evaluación que nos permitan diagnosticar dónde estamos y a partir de aquí cómo podemos mejorar creciendo hacia ahí lo que no podemos hacer es tener esa retórica y tener los mecanismos de evaluación absolutamente desconectados Y ahora sí queremos apelar a tu posición a tu mirada estratégica desde la UNESCO porque nos gustaría conocer algunas buenas prácticas en lo que se refiere a las evaluaciones como proceso de aprendizaje de los sujetos de los mismos procesos educativos e incluso de las políticas Yo he empezado hablándote del caso de Dinamarca por ejemplo que me parece además que el hecho de que se trate del examen de acceso a la universidad es especialmente indicativo de hasta qué punto bueno y del estupor que eso causa cuando se explica del carácter sacrosanto que tiene la universidad y cómo incluso en ese nivel es posible romper esas barreras Un segundo ejemplo nos viene también de los países nórdicos es el caso de Noruega donde en el currículum básico de la escuela obligatoria los pilares básicos la lectura la escritura las matemáticas las ciencias y las competencias digitales de manera que los exámenes que permiten hacer el seguimiento de un paso de una etapa a otra contienen también elementos de esas competencias digitales es decir que forman parte de una u otra manera de la cultura escolar pero además yo creo que hay otros ejemplos muy interesantes también que permiten ver el impacto de la tecnología no solo en los procesos de enseñanza y aprendizaje sino también por ejemplo en la gestión educativa y ahí nos había quedado pendiente el lugar del director pensando exactamente tienes toda la razón bien cada vez más se habla de ese concepto que en inglés se llama Big Data los grandes datos que algunos han hecho equivaler al concepto de Big Brother del gran hermano y algo de esto porque hay una cuestión muy importante de privacidad pero en cualquier caso bajando al terreno del centro escolar porque esto generalmente se predica a escala del conjunto del sistema de una municipalidad de una provincia o del conjunto del país ese uso del análisis de los datos que vienen desde las plataformas digitales es algo que puesto en las manos de unos directivos escolares que tengan liderazgo pedagógico significa ayudarles a tomar decisiones sobre todo en lo que respecta a la evaluación de los docentes al apoyo a los docentes a la formación a los docentes de su propio equipo de una manera mejor informada es decir yo no soy de los que crea que los datos que nos vienen de las plataformas van en sí mismos a contener el curso de acción es decir a mí es como cuando he ido al médico antes o sea ahora ya no voy porque siempre me dicen lo mismo francés tienes el colesterol alto bueno ya lo sé eso ya lo sé pero ahora dígame cómo hago para que en la próxima visita ya no lo tenga ¿no? ¿verdad? entonces yo creo que de lo que se trata es de que los datos que están al alcance de los directivos no sólo les permitan decir qué individuos tienen por decirlo así el colesterol alto o no están siguiendo adecuadamente sino que les permitan además tomar las decisiones adecuadas para colocar las piezas que van a conseguir que esas tasas de colesterol escolar por decirlo así disminuyan y eso tiene mucho que ver con la capacidad del liderazgo escolar no sólo de tener confianza en la tecnología de tener una visión y demás sino que tiene mucho que ver con su capacidad con su propia identidad profesional su capacidad de entender que él está ahí para gestionar un equipo de personas que son profesionales y que necesitan un apoyo continuado ¿verdad? no sólo una evaluación punitiva que eso no sirve absolutamente para nada sino más bien una evaluación formativa que se traduce que es un arma de doble filo en el momento en que empiezas a utilizar la evaluación formativa como directivo escolar estás obligado a proponer soluciones de apoyo y de mejora y eso lógicamente es un compromiso por parte del directivo también entonces me da la sensación de que gracias a la tecnología el papel de los directivos desde ese punto de vista va a ser hasta cierto punto más crítico porque en definitiva tendrán muchos más elementos de juicio y ahí se verá con mayor facilidad quién es un buen líder escolar y quién no lo es porque los datos estarán a disposición de todos y en ese sentido quiero preguntarte sobre un tema que preocupa en las ciudades en las zonas urbanas en la Argentina en la región diría que es uno de los temas claves a nivel mundial que es el que hace al clima escolar ¿cuál es la relación del clima escolar? tanto con el acceso de las tecnologías como con el liderazgo de los directores que es un tema que nos había quedado pendiente mira hay algunas estadísticas que nos indican en el caso de la enseñanza secundaria inferior 12 a 16 años ¿cuánto se tarda por término medio en empezar efectivamente una hora de clase? es decir ¿cuál es la cantidad de tiempo que un docente tiene que invertir en el conjunto del país para conseguir por decir así colocar a los alumnos en situación por lo menos de aprendizaje y de calma es impresionante en algunos países por ejemplo Brasil está aquí cerca las últimas estadísticas nos hablan de 25 minutos por término medio eso significa y la hora a lo mejor dura 40 exactamente eso significa que primero que unos graves problemas de disciplina y la escuela en este sentido no es más que un reflejo de lo que sucede fuera y en segundo lugar también de que las horas efectivas de trabajo docente quedan muy disminuidas en este caso podrían quedar reducidas por decir algo a la mitad pero además producen un efecto más como diría yo más difícil de cuantificar y es que un día uno puede tener un problema de disciplina lo mismo que cuando uno va al trabajar con el colectivo o con su automóvil un día tú puedes tener asistir a un accidente y eso hará que llegues tarde pero imagínate que eso te pasará cada día bueno ¿qué le pasa a un docente cuando un día tras otro tiene esos mismos problemas de disciplina? entonces desde ese punto de vista me gustaría comentar algo que digamos que me sucedió hace escasamente una semana a través de una visita que hice a la escuela normal superior en Lyon en Francia donde nos mostraron precisamente una solución tecnológica que permite filmar luego con vídeos que se colocan en Youtube permite filmar la experiencia de los primeros meses de ejercicio docente de un joven que acaba de ingresar en la profesión y es impresionante porque claro Lyon es una gran ciudad en fin digamos donde hay muchos docentes a los que les toca trabajar en zonas difíciles es impresionante ver como hay muchos jóvenes docentes que a pesar de que vengan muy bien preparados el sistema francés es un sistema muy académico desde este punto de vista es decir que el contenido lo dominen perfectamente no saben gestionar la disciplina en un aula y es importante ver como esa aplicación que ahora sería en fin sería largo explicar cómo funciona permite filmar el comportamiento de esos docentes y con un adecuado coaching que tiene que ejercer el liderazgo escolar lógicamente permite mejorar esa capacidad de gestión de la disciplina y esos mismos vídeos acreditan que ese liderazgo escolar se puede traducir efectivamente en un beneficio para el docente que revierte de una manera directa en el tiempo de exposición escolar de los alumnos me pareció una solución fantástica porque realmente es algo que con frecuencia echamos en falta es decir tenemos muchas soluciones tecnológicas que responden a problemas ficticios con esta aplicación podrías hacer esto podrías hacer lo otro pero tenemos muy pocas aplicaciones en realidad que nos digan oye me he dado cuenta de tu problema tu problema es un problema de disciplina mira con esta solución tecnológica te vamos a ayudar a resolver ese problema o tu problema es que no sabes gestionar a un grupo de alumnos por ejemplo que tiene dificultades de lenguaje siendo tú como eres un profesor de matemáticas pues mira tenemos una aplicación o un conjunto de servicios que te va a ayudar en eso hay que partir verdaderamente de las necesidades y el no partir de las necesidades es lo que explica que los docentes no salgan en la calle precisamente a pedir con pancartas queremos más soluciones tecnológicas porque nadie les da soluciones a sus problemas y ahora sí te propongo jugar un poquito organizar un pequeño ping pong hacemos una síntesis de lo hablado y sumamos algunos temas ¿cuáles son las competencias para las que tiene que formar la escuela en el siglo XXI? Muy simple las competencias básicas son aquellas que permiten a un joven al término de la escuela obligatoria ejercer como ciudadano o ciudadana y encontrar un trabajo decente Menciona tres prioridades de la agenda global en temas de educación y tecnología La primera es garantizar el acceso a la tecnología digamos que las infraestructuras funcionen quiero poner un ejemplo muy claro tú puedes dotar a una escuela de multitud de ordenadores ¿verdad? esos ordenadores necesitan una conexión eléctrica y con más en más de una oportunidad cuando todos esos ordenadores se conectan se cae la luz ¿verdad? porque sencillamente el edificio no está preparado para ese tipo de consumo eléctrico por tanto primero necesitamos infraestructuras en segundo lugar necesitamos contenidos es muy importante toda la labor que realizan algunos gobiernos promoviendo contenido abierto lo mismo que muchas editoriales que cada vez más están transitando hacia el contenido digital en tercer lugar necesitamos una noción clara de la pedagogía del siglo XXI es fácil visualizar la escuela del siglo XIX mentalmente porque es la que conocimos todos en el siglo XX pero cuando decimos escuelas del siglo XXI la gente no lo visualiza con claridad necesitamos hacer explícita esa pedagogía del siglo XXI que es una forma de trabajar distinta que probablemente rompa horarios escolares tamaños del grupo clase etcétera y en último lugar que no necesariamente en última posición necesitamos otro tipo de profesional docente ¿y cuáles son las claves de ese profesional docente a la hora de entrar en la escuela del siglo XXI? muy bien la clave fundamental de ese profesional docente es su capacidad precisamente de estar yo diría obsesionado con conocer a todos y cada uno de sus alumnos en tanto que profesional del aprendizaje y conseguir que día a día esos alumnos mejoren sus resultados en términos de competencias ese para mí es el perfil adecuado como ves el tema de la tecnología es absolutamente secundario para mí aunque se supone que he venido a hablar precisamente de esto porque lo que realmente tenemos escuelas tenemos docentes y debemos tener tecnología no porque sean bienes universales sino sencillamente como instrumentos para conseguir que los alumnos aprendan como decías antes más, mejor y si podemos distinto digamos de forma acorde a lo que es el siglo que nos ha dado vivir muy interesante pero como es posible pensar todo esto cuando solamente el 10% de los contenidos virtuales están en español bueno eso es un eso es un gran tema en realidad hay cada vez más afluencia de contenidos de contenidos digitales y lo habrá más en primer lugar porque los propios usuarios finales están produciendo contenido y lo están haciendo en su propia lengua por tanto en un país como este hay mucho contenido de calidad variable lógicamente que se está produciendo en español pero en segundo lugar cada vez más lo que son el mundo editorial va a construir contenido digital hasta el punto de que las grandes editoriales que existen en la región hasta donde yo alcanzo a saber están de una u otra forma transformando su modelo de negocio para incrementar precisamente la posición del negocio digital y ahora el ping pong viene con recomendaciones queremos tres recomendaciones para aquellos que mencionabas al principio los responsables del diseño de políticas públicas hacia donde tienen que ir las políticas públicas en Iberoamérica para los de política educativa seria como decía en serio en broma la primera la primera gran obsesión que yo creo que para la mayoría de los gobiernos es crear políticas educativas en vistas a mejorar la equidad es decir la escuela es todavía un bastión que permite construir una sociedad algo más equitativa no diré que es la única herramienta verdad pero con otras políticas puede ser un bastión una herramienta muy importante por tanto obsesión en la equidad segunda segunda gran obsesión a mi juicio es la obsesión por la mejora de la calidad de la formación inicial de los docentes en realidad querría hacer un pequeño comentario sobre esto si yo fuera un extraterrestre y llegara a digo a Argentina como podría ser cualquier otro país y hiciera la pregunta ¿dónde puedo ver la excelencia de la educación escolar tal como os la imagináis vosotros? la respuesta de un ciudadano una ciudadana racional sería bueno tienes que ir a un centro de formación del profesorado porque ahí es donde se forman y luego por desgracia cuando van a ejercer una escuela bueno pues las condiciones no son tan buenas sin embargo a día de hoy en lo que respecta por lo menos a la cuestión de la tecnología los centros de formación del profesorado están mucho más atrasados que los propios centros escolares por tanto mi segunda recomendación sería hablar con los centros de formación del profesorado y ayudarles a convertirse verdaderamente en la vanguardia de la educación que este país quiere tener si en algún lugar se ha de visualizar es precisamente ahí y en tercer y en último lugar una recomendación también muy simple no hay que olvidar nunca que cuando evaluamos por ejemplo en PISA lo que los alumnos de 15 años de edad saben hacer en materia de competencias científicas o matemáticas no sólo estamos evaluando lo que la escuela ha hecho estamos evaluando lo que el conjunto de la sociedad empezando por las familias ha hecho directa o indirectamente para transmitir una determinada actitud con respecto al estudio de la ciencia o de las matemáticas y demás por tanto no olvidemos que lo que hace grande a un país en términos educativos no es sólo la labor de la escuela es la capacidad que tiene ese país las familias la sociedad civil en general de acompañar a la escuela de convertirla verdaderamente en digamos en el bien más preciado que tiene una comunidad mientras no tengamos esa sensación mientras la gente que trabaja en la escuela no tenga la sensación de ser la institución más querida de esa comunidad vamos mal y ahora tres recomendaciones para aquellos que todavía no salen con pancardas para pedir más tecnología los docentes y los directores la primera recomendación es muy simple no puedes amar aquello que no conoces por tanto trabajando como trabajas con alumnos que han nacido muy probablemente a finales del siglo XX o siglo XXI tienes la obligación de conocerles de conocer el entorno en el que viven y de conocer cómo viven ¿verdad? es muy importante no dejar que se conviertan en huérfanos digitales y en muchos casos las familias son incapaces de acompañarlas ¿verdad? es tu obligación empezar por familiarizarte con eso por consiguiente si no no lo puedes hacer no lo sabes hacer o no lo quieres hacer mejor te buscas otra profesión ¿vale? primera recomendación segunda recomendación muy importante nunca utilices la tecnología como un fin en sí mismo piensa en primer lugar cuáles son las necesidades de tus alumnos en términos de progreso digamos de aprendizaje o las tuyas propias en términos precisamente de procesos de enseñanza y pregúntate hasta qué punto cuando llegues a la respuesta hasta qué punto la tecnología puede convertir digamos esos procesos en más eficientes o en más interesantes en más atractivos o incluso en menos costosos ¿de acuerdo? pero la pregunta sobre la tecnología siempre al final por favor y la tercera y última vuélvete siempre hacia tus pares hacia tus iguales porque quizá lo que no está ni en la Wikipedia ni en Google el colega de al lado o el colega de una escuela que está en otra provincia y con el que puedes hablar ni que sea a través de un WhatsApp tal vez él tenga la respuesta a esa pregunta que tú tienes y ahora quizás la más difícil porque son las recomendaciones para los jóvenes para esos chicos de 15 años que se los evalúa se los observa se los educa pero ellos no terminan de sentirse cómodos en la escuela y sabemos que muchas veces en América Latina terminan dejando las aulas aquí la recomendación es más difícil porque realmente seguramente es la más difícil sí porque no es lo que yo les pueda decir a los jóvenes lo que les va a digamos hacer volver a la escuela yo creo que es más bien más que hablarles de lo importante que es la escuela es demostrarles que lo que les estamos enseñando en la escuela es relevante para sus vidas ya desde hoy es decir más que decirle tienes que ir a la escuela porque ahí te estás jugando tu futuro lo que tengo que demostrarte es que lo que sucede en la escuela cuando vienes es algo que realmente es importante para tu vida desde hoy háblame de lo que te preocupa y yo te enseñaré porque ese es mi trabajo ¿verdad? cómo afrontar ese problema entonces no hablemos por favor del currículum al servicio de la cultura escolar hablemos en los contextos en los que los alumnos dejan de ir a la escuela de qué tipo de currículo necesitamos que sea relevante que responda verdaderamente a las preocupaciones cotidianas de esos jóvenes que de otro modo abandonan la escuela gracias francés por haber estado aquí con nosotros y animarte a jugar este juego del final ha sido un placer gracias muchísimas gracias y nosotros cerramos aquí esta entrevista en Ibertic donde junto a francés Pedro intentamos identificar claves para comprender los desafíos que tiene Iberoamérica en términos de educación y tecnología y